...una fracción, pero si nos hacemos llamar independientes, pues habría que hacer una modificación del reglamento para que pueda existir una fracción independiente. Ahorita, la condición actual es que no se permitan fracciones independientes con talas. En el caso nuestro creo que es diferente porque nosotros no llegamos como candidatos independientes, no somos independientes. Entonces la idea sí es transformarse en independientes. La forma sería, bueno, es que no, el término independiente está creo yo muy enredado. Aquí la idea es simplemente que nosotros vamos a seguir trabajando en equipo, conjuntamente, para poder las decisiones que ayuden a que el Estado sea mejor, sea mejor Estado. Si orgánicamente tenemos que constituirnos de alguna otra forma, llamarnos de otra forma, digo, lo deberíamos para cumplir con el reglamento orgánico, pero lo que sí resalto es que nosotros estamos unidos y vamos a estar trabajando como si fuésemos una fracción que no pasó absolutamente nada. ¿Y las facultades que tiene como coordinador, ya sea la participación en las comisiones y...? Todo eso permanece igual. ¿Incluso el uso de los recursos que pudieran...? Todo permanece igual. Todos los nombramientos en las comisiones y las participaciones que tenemos al interior del Congreso no se alteran. Permanece todo exactamente igual. Todos permanecemos en las mismas comisiones y con los mismos cargos y todos van a ser altados. ¿Dajo las mismas siglas? Bueno, es lo que estamos justamente nosotros viendo desde el punto de vista legal, orgánico, por lo tanto, el poder de la legislatura, si hubiera algún inconveniente con el manejo de las siglas o si estaríamos obligados a usar algún otro nombre o pudiéramos, vamos a llamarle, reconfigurar la fracción. ¿A dónde ustedes se tendrían que adherir, de acuerdo a la ley orgánica, tendrían que adherirse a un partido político o declararse independiente? Sí, nosotros no nos vamos a dar a ningún partido, por eso lo comenté ahorita.